Entramos en materia y precaución porque el río Ulúa mantiene una fuerte crecida. Unas horas más de lluvia podrían generar un caos en este sector. Nuestra compañera Cintia López nos detalla esta hora. Así es, en el estudio central de Impacto BTV Meridiano, las expectaciones por las lluvias, por supuesto, siguen persistentes en el norte de Honduras, en ese momento ubicados en un puente plateado del Progreso. Mi estimado abuelito, pues ha tocado básicamente salir de las viviendas por la afectación que hay. ¿Cómo se ha tornado la situación aquí en esta zona? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está bien lleno donde nosotros vivimos. Y entonces está lleno, está peligroso. ¿Tienen temor básicamente de que las aguas filtren hasta la casa y básicamente toque hasta el techo? Sí, ahí sí. ¿La población cómo ha hecho en estos días para poder sobrevivir a esa fuerte inundación en el sector del Progreso de Lloro? No, nada. Aquí siempre pasa bueno lo mismo. Sí, siempre pasa lo mismo. Bueno, gracias. ¿Su nombre, mi amigo? Valentín Hernández. Muchas gracias, don Valentín Hernández. Reacciones que nos comparte un poblador afectado aquí del Progreso de Lloro, la población que está viviendo más afectada en este sector, a raíz de la crecida que ha tenido el imponente río Ulúa, que es el que está causando desbordamiento de los ríos aledaños a este sector. Básicamente las colonias como ser la comunidad policarpo Bonilla, la Chumbas, otra comunidad que se está viendo afectada a la población, es de la que más están reportando índices de evacuación de las familias que residen en el sector. Vemos en ese momento en las imágenes cómo se encuentra de alto el río Ulúa, en ese momento que transita pues aquí abajo del puente plateado en el Progreso de Lloro, hay bastante la cantidad de agua, evidentemente ha tenido una crecida bastante considerable, es por ello que a raíz de la lluvia que no se ha mantenido, que se ha mantenido mejor dicho de una manera pues persistente, lo que ha provocado el almacenamiento de agua, generando de esta forma que la población siente ese temor, porque el oleaje está bastante fuerte, incluso se menciona que en algunas zonas pues el agua está generando estragos, aparte como las inundaciones, también está provocando que la población en las viviendas pues ya no pueda estar dentro, porque con una mínima cantidad de agua, el almacenamiento que se torna evidentemente es preocupante, la gente pues pasa por la zona a dar pues su respectiva vistazo, por decirlo así, para ver cómo se mantiene la crecida en el río, y de esa manera pues considerar qué tan peligroso puede ser para ellos, si están a tiempo de evacuar o se esperan un poco más, ya que hasta el momento no se ha informado con exactitud dentro de cuánto tiempo podrían permanecer las lluvias aquí en el norte de Honduras, de momento hay presencia de lluvia, es de manera baja, pero al haber la cantidad de agua, de lluvia que no hace una pausa, evidentemente almacena agua en los ríos, y la crecida pues se genera de manera más alta, causando preocupación y zozobra en la población que reside aquí en el progreso llora, es lo que puedo informar, nuevamente vuelvo al seo principal.